Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de las ecotopías. Me encanta esa palabra. Hace tiempo cuando hice el vídeo de subgéneros de la ciencia ficción, pues es un término del que hablé, nombré y comenté un par de libros, pero es verdad que me habéis pedido específicamente un vídeo sobre este subgénero, subsubgénero, y entonces pues me he informado un poco más. Y parece que no, pero muchas de las distopías y utopías de las que hemos leído también podrían catalogarse como ecotopías. Como ya os dije en ese vídeo, a veces hay novelas que se catalogan de diferente manera, con diferentes términos, porque pues una historia puede abarcar varios, ¿vale? Entonces, bueno, yo os voy a hablar hoy de novelas que a lo mejor en otros vídeos las veis catalogadas como distopías o de otra forma, pero que también podrían catalogarse como ecotopías. Ecotopía es un término de la ciencia ficción que nació sobre los años 70. Hay una novela en concreto que se llama Ecotopía que fue escrita sobre esos años y a partir de ahí pues empezó el término, ¿vale? ¿Qué significa el término ecotopía? Pues se refiere a una historia en la que el mundo que se describe gira alrededor de la conservación o destrucción ambiental, ya sea superpoblación, contaminación, cambio climático, etc. Entonces, pues en realidad la ecotopía se puede diferenciar entre ecodistopía y ecoutopía. Tela. Pero bueno, en general yo os voy a hablar de las novelas que yo he leído y alguna que me falta por leer que podrían entrar dentro de este término. Recordar que no solo es un cambio ambiental y ecológico, sino también poblacional. Empezamos con una de las más conocidas que es El nombre del mundo es bosque de Úrsula Caleguin. Bueno, pues aquí lo que nos vamos a encontrar son unos humanos que en el futuro pues han destruido la Tierra. ¿Y qué hacen? Pues irse a otro planeta frondoso, lleno de recursos naturales para cargárselo otra vez. Es el ejemplo perfecto de ecodistopía. Por el lado contrario tenemos Mujer al borde del tiempo de Marge Percy. Aquí lo que nos vamos a encontrar, además de Un viaje en el tiempo, porque es un libro catalogado como Viaje en el tiempo, es pues un personaje que está en los 70, viaja a un futuro utópico en el que vamos a ver que gracias a unos cambios que ha habido sociales pues la sociedad está mejor estructurada, han encontrado un equilibrio para vivir en armonía con la naturaleza y no seguir contaminando y destruyendo. Y bueno, aquí vamos a ver muchísimo, muchísimo sobre ese tema. Y bueno, de este libro os podría hablar y explayarme y contar muchas cosas porque aparte de esto habla de muchísimos términos y ya os digo que por eso se puede catalogar de mil formas diferentes pero ecotopía es. Seguimos con Un mundo invertido de Christopher Priest, uno de los libros más difíciles que he leído en toda mi vida y aquí lo que pasa es que hay un cambio gravitacional en la Tierra y entonces el mundo tiene que vivir en movimiento continuo porque si no la gravedad hace que pues lo que haya en las zonas fronterizas por así decirlo, no sé, no recuerdo si eran las fronterizas, no las fronterizas, no. No sé cómo que hay como una parte que si le da la otra cara del... creo, creo que era que si le da... o sea, que como la Tierra va girando si llega al toque del... no sé cómo decirlo... bueno, como que la mitad de la esfera de la Tierra cae en un abismo al universo, a la nada, ¿vale? Es que no sé explicarlo, porque no lo sé, es muy difícil. Si alguien sabe explicarlo, lo puede decir en los comentarios porque a mí se me da fatal. Christopher Priest lo explica genial y tú mientras lo estás leyendo lo entiendes perfectamente, ¿vale? Pero en mi cabeza no sé explicarlo. El caso es que pues la humanidad, los humanos que quedan en la Tierra tienen que estar en continuo movimiento. Las ciudades son movibles, ¿vale? Porque no pueden, tienen que estar en continuo movimiento porque no pueden estar en la parte de la Tierra en la que hay este cambio gravitacional y se va todo a la mierda, básicamente. Se desintegra la peña. Una movida, una movida. Bueno, y aquí sobre todo, bueno, aparte de que la historia gira con esta catástrofe natural, pues podemos ver ahí al final de la historia también como un alegato medioambiental súper fuerte que hace el autor y es una maravilla. Es verdad que por todos estos términos que os digo que la novela tiene puntos un poco complicados pero merece muchísimo la pena. La carrera de Nina Allen. Lo siento, o sea, seguramente estéis hartas de ver que recomiendo este libro pero es que es un libro tan complejo que entra en muchas categorías y por supuesto entra en la categoría de ecotopía porque en, no recuerdo si en todos pero en uno en específico hace mucho hincapié en el desastre ecológico que hay en sus consecuencias. Y bueno, básicamente es que si leéis aquí pues las reseñas de la peña Jeff Vandermeer, por ejemplo, dice una novela de ciencia ficción ecológica única y fascinante ecotopía ecodistopía más bien Seguimos con La estirpe de Lilith de Octavia E. Butler ¿Vale? Esto también, aparte de poder considerarse otras cosas también es una ecotopía porque el inicio de esta historia pues viene de pues un problema de población terrestre y lo que los humanos tienen que hacer para evitar que los humanos se extingan entonces pues forma parte de las ecotopías Octavia Butler siempre es bien Seguimos con La buena de Johanna Ras y su cabeza imposible de descifrar Esta novela, además de abstracta también toca temas de la ecotopía, ecológicos de despoblación, de superpoblación más bien no despoblación, sino de superpoblación también vamos a ver un planeta que tiene un sistema diferente al nuestro el ecosistema es diferente y por lo tanto las personas que habitan en él también cambian entonces pues creo que ya os digo a pesar de tener otros temas también creo que uno de los más importantes toca la ecotistopía Seguimos con Serpiente del sueño de Bonda N. McIntyre aquí también vamos a encontrar eco este podría ser más ecotopía ¿no? en cómo nos muestra ese futuro aunque haya sido a raíz de una guerra nuclear que pues haya habido cambios drásticos en el planeta y pues haya vuelto a un nuevo comienzo social y de relación entre humanos de sistemas sociales y políticos y demás pero pues eso creo que también toca este tema además de muchos otros maravilla de novela Restos de población de Elizabeth Moon tengo que deciros que no terminé esta novela me quedé a un poco más de la mitad me gustaría retomarla porque me estaba gustando mucho pero no sé por qué llegó un punto que me saturé no sé de qué en la situación en la que estaba yo posiblemente y bueno lo dejé ahí un poco apartado aquí pues también ha habido un problema de población en la tierra entonces pues se han ido dividiendo colonias que han ido colonizando otros planetas y pues han dado a cada familia que se asentaba en este planeta pues unas tierras para cultivar tener una vida y bueno pues al final han acabado por acabar los recursos del lugar donde estaban y tener que huir otra vez a otro sitio y así y bueno básicamente vamos a encontrarnos a esta protagonista que tiene ya sus 70 y largos años que está hasta el Pepe de todo ya dice yo no me voy de aquí o sea iros todos donde se dé la gana pero yo me quedo aquí que ha sido mi tierra mi casa durante un montón de años yo no me voy hasta luego y muero un montón la verdad y nada ya os digo que quiero terminarla porque me está gustando mucho y igualmente pues es un referente dentro de el subgénero y para terminar con los que he leído uno que he leído recientemente que es Nick y el Glimu de Philly K. Dick aquí también hay ecotopías ¿por qué? porque nos cuenta un futuro en el que pues hay superpoblación como veis hay muchas historias que hablan de superpoblación y bueno no sé cómo estará ahora el tema pero creo que es más o menos hubo una franja un tiempo una década en la que pues era un problema bastante de actualidad entonces pues por eso hay veces que se juntan unas cuantas novelas que hablan sobre los mismos temas ¿no? aquí vamos a encontrarnos un futuro en el que pues hay superpoblación escasez de alimentos y entonces pues la sociedad tiene prohibida tener animales domésticos los animales domésticos pues se han ido extinguiendo porque no se les puede dar de comer entonces bueno nos vamos a encontrar una familia que pues tiene un gatito pequeño que bueno pues se han encontrado y le han adoptado lo tienen escondido porque está prohibido que esté prohibido no significa que todavía haya algún animalico por ahí entonces bueno lo que pasa es que les descubren que tienen el animal y van para darles el aviso de que en dos días van a recoger al animal para llevárselo y la familia formada por padre madre y el hijo el hijo de unos que es este que tiene unos 12 años creo más o menos dicen no no de eso nada o sea el gato es nuestra familia y el gato no se va a ningún sitio nos vamos todos nosotros a otro planeta entonces se largan y se van la familia junto al gato a otro planeta a pues a rehacer su vida pasan de estar en la tierra con rascacielos de 50.000 pisos por rascacielo todos apiñados a un planeta que es un poco árido tipo Marte pero que las personas que van allí los colonizadores pues tienen como una casa y hectáreas con tierras de las que es muy difícil cultivar pero bueno se las dan ahí para que lo intenten y hay pues bichos extraños en ese planeta es una historia muy cuqui y pues yo cuando lo compré pues me fijé en el gato pero realmente es una historia muy chula y pues yo habría hecho exactamente lo mismo por mis gatas o sea yo me largo a mí que no me quiten a mis gatas no bueno y ahora os traigo cuatro libros que todavía no he leído y que tengo muchísimas ganas uno es Bones Saker de Cherry Press que este lo metí en categoría de distopía creo que lo metí no estoy segura ya porque como he hecho unos cuantos vídeos sé que lo he metido en otra categoría pero que también puede ser ecotopía porque hay una catástrofe natural en la tierra y bueno pues eso genera problemas y demás entonces es una novela que puede catalogarse en varios subgéneros también os digo que yo sé por lo que he leído en la sinopsis después a lo mejor lo leo y digo pues no no es tanto ecotopía pero me pinta que sí que lo es así que ahí lo dejo después tenemos Raíz de luz de Connie Willis y Cintia Felice este de aquí 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 lo que vamos a encontrar es una gran sequía en el planeta esto ya como que nos resuena un poquito más más cercano ¿no? hay una gran sequía y lo que pasa pues que después de esta sequía se forma una guerra entre dos bandos y pues pues líos líos y más líos y la gente sin beber agua muy mal todo después tenemos una novela española que también es un referente dentro de este subgénero que es Cenital de Emilio Bueso me han hablado cosas maravillosas de hecho yo tengo el primero de la trilogía del autor que es Transcrepuscular que creo que también va de este estilo pero pues lo tengo ahí como en una trilogía ya sabéis mi problema con las trilogías pero tengo muchas ganas de leer el autor y bueno he decidido empezar por este que creo que a lo mejor pues es más accesible para mí y así me entran ganas de leer la trilogía pues aquí nos vamos a encontrar con una crisis energética con problemas con el petróleo y demás movidas que tampoco nos suena muy lejano estas cosas son las que más miedo me dan a mí pero bueno y termino con otra novela que siempre me hablan maravillas que tengo muchísimas ganas de leer y pues no sé por qué este año no le he metido en mi lista de lecturas para mayo pero bueno lo puedo leer en cualquier otro mes Sin Sonte de Walter Tevis bueno esta también es catalogada como distopía pero por comentarios y demás que he visto creo que también podría entrar totalmente en ecotopía por los temas que trata y bueno si alguien lo ha leído me puede confirmar que podamos incluirla dentro de las ecotopías o las dejamos en distopías bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si conocéis alguna historia más con esta temática me lo podéis dejar en los comentarios si os ha gustado el vídeo darle a me gusta seguidme si no lo hacéis y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!